¿Verdad que sí? A ver, que se calle, güey. Sí, a ver, que se calle. ¿Cuántos años? 15. ¡Horro! ¿Cuántos años? No, pues muchas gracias a todos por haber venido. Les agradezco bastante que todos estén aquí. Pero, ¿cuántos años? Llevamos a divertirnos y el pastel viene hasta el último para ver si nos podemos llevar entero. ¿Y el pastel? ¿Sí? ¿Madre? ¿Queremos café? No. ¿Qué dueño? ¿Madre? ¿Sí? ¿Le vas a la funda entera? ¿Le vas a la funda entera? ¿Me rajo, güey? ¿No, madre? ¿Qué años vas a dejar de abajo? Vas a dejar de abajo con un año. ¿Me despierta de estas juntas? ¿Sí? ¿Quieres que me reposa? ¿Cuándo te llamo? ¿No? ¿No? ¿Lo vamos a ir a ver? ¿Te vas a ir a la foto? ¿No? ¡Madre! ¡Petida! 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 ¡Porque! ¡Porque! ¡Pues cómprenlo cabrón! ¡Yo me lo tomo por ella! ¡No! ¡No puedes comer! ¡No puedes comer! ¡No puedes comer! ¡No lo pago el castillo! ¡Oye madrecita! ¡Madrecita! ¡Tú no puedes hablar así! ¡Eres un desmadre! ¡Viva! ¡Entraste de monja al convento y salí tu chamadre! ¡Pero no obligues a las personas por favor! ¡Ok! ¡Bueno! ¡Oblígame a mi! ¡Virás que yo si te cumplo! ¡Ah! ¡Me vale madre! ¡Así dice Fernando! ¡Ya! 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 ¡Se lo va a tomar! ¡Ya para que no esté corriendo! ¡Minveste en todo lugar! ¡A quién se me parece que då! ¡Ma solar! ¡A quién se lo van a cargar! ¡Neces! ¡A fumant! ¡Pero no porque juan! ¡A Coco pour blanar ablando! A Tony Y me debes uno Por tu cumpleaños A todos les diste menos a mi A ver, pero levanten todas las copas A ver, las copas arriba Pero te las pongo Te las tengo guardadas No te creas Ahora, una, dos, tres Ándale cabrón, no que no Ándale para que vean cabrón Tú cállate Angelito Estás muy usada ya como Angelito Digo, porque sales cara Cada Halloween